Miércoles en la ciudad Del amor, del cariño, de la ilusión, de la pasión De todo, ¿no? De todo Esto es desde lejos, así se resume Desde lejos, mi nombre, bueno, mi nombre Es margaritoteleré Arroba goldenmax en las redes sociales Desde lejos el podcast, arroba gmail Punto account Las vias of communication Como siempre decimos, estamos Mitad de la semana, mitad de mes Aunque ya termina, ¿no? En realidad no estamos A mitad de mes, pero bueno, me gustaba la onda Que justo caiga A mitad de semana, a mitad de mes, sería como, pero no Todo no se puede ¿Qué onda, no? Yo tengo una semana Como les dije, creo que desde el lunes Le tengo mucha fe, nos tengo mucha fe En esta semana, sigo con ese mood Aunque en declive En declive, no te puedo meterle el optimismo Constante, ¿cómo me rompen los huevos Los optimistas constantes? No, no, hay algo raro Ahí, me parece que el optimista Constante es como Es tipo medio, me suena medio a violeta, ¿no? Medio a violungui Medio a que toca donde no tiene que tocar El optimista constante Es como los curas ¿Viste? Los curas que Hola, ¿cómo estás? Y después se cogen nenes Bueno, es igual Es igual Es como que ¿Viste? ¿Qué sé yo? Tengo una teoría que es polemiquísima Y sé que Pero bueno, esto es desde lejos Que es que ¿Por qué? O sea, vamos de nuevo Disclaimer Disclaimer Spoiler No sé, no Disclaimer es Yo Mi familia tiene religios judaicas Yo soy No creo en Dios Con lo cual Técnicamente no soy judío, ¿no? O sea Porque No Hay que estar Cuando uno Es porque está relacionado con la religión Dicho esto Porque voy a hablar de los rabinos Y voy a hablar de los curas Y me van a decir Claro, porque vos sos judío Entonces los curas No Lo que yo creo es esto Obviamente hay personas Que son Degeneradas, ¿no? Son unos hijos de mil putas Que son los Pedófilos Los violadores Todos esos Son personas Más allá de Lo que ¿Listo? ¿Ya está? Ok Lo que les digo es Sigo resfriado Como escucharán Lo que les digo es ¿Por qué Hay tantos curas Pedófilos Versus Rabinos Pedófilos O sea Uno no En general Viste Abusadores No Debe haber Rabinos abusadores Pero da la sensación De que la proporción De curas Abusadores Es mayor Que la de rabinos Abusadores Y yo creo Acá viene Yo creo Que es por el tema Del celibato Creo que es por el tema Del celibato Como que está todo mezclado No digo De De que sean gay O no gay Digo abusadores En general Creo que Los curas Los hacen Celibes O sea No pueden coger No pueden Entonces llega un momento Que no aguantan más Y empiezan a tocar Donde no tienen que tocar Porque creo que Está en la naturaleza humana El hecho De querer tener relaciones sexuales Entonces ya no aguantan más ¿Son los hijos de mil putas? Claro que son los hijos de mil putas ¿Es para cagarlos a trompadas? Obvio que es para cagarlos a trompadas Para cagarlos bien a trompadas Pero que les duela No la de Will Smith con Chris Rock Sino Una buena cagada a trompadas Pero grosa Ahora bien ¿Por qué no hay tanto No sé No es que dicen No sé Los abusos De De la iglesia De las iglesias judaicas No sé De 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 la Sinagoga No sé No hay tanto Porque Creo que viene por ahí Creo que no aguantan más los curas Entonces dejen garchar a los curas Y va a ser como Por lo menos en ese sector El tema de los abusos Va a bajar un poco No te digo que se va a desaparecer Porque nunca va a desaparecer Pero va a bajar bastante Este No sé Se las dejo acá Como pensamiento de miércoles Acá desde lejos Desde lejos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás escuchando mi amor El podcast de Maxi? ¿A qué hablaron hoy? Pero Sí Me parece que Es que los curas no aguantan más Boludo No aguantan más No aguantan más ¿Por qué son? No todos Pero ¿Por qué hay? ¿Y por qué no hace nada la iglesia al respecto? ¿No? ¿Por qué no el papa Argentino By the way ¿Por qué no agarra y dice Che muchachos Escúchenme En nuestra iglesia ¿Viste que hablan todos así? En nuestra iglesia Evidentemente Algo está pasando ¿Y por qué no revisan El papa y dice Miren Yo Es como que Por una línea Es decir Bueno Desde hoy En adelante Los nuevos curas pueden coger Los viejos curas no Si no quieren No sé Para mí Algo por ese lado Tiene que ir Decir Muchachos Hagan lo que tengan que hacer Porque si vos te fijás Los que son pastores No sé qué Que son Que no son curas Pero que son Que tienen familia Tipo Charles Singles ¿Viste esa onda? Ahí andan Andan abusando O sea Abusan La proporción de abusadores Es la misma Que en cualquier Que no es cura Digamos ¿No? Pero no por ser Esos pastores No andan garchándose A todos los Los pibitos Que trabajan con ellos A eso me refiero O sea Pensémoslo Lo dejo para que lo pensemos Entre todos Hagamos un Hagamos un grupo de Whatsapp Y debatimos ahí ¿Qué les parece? Un grupo en Telegram No sé Me instalé Telegram Por laburo Y me empezaron a agregar En grupos raros Voy a desinstalar Telegram No sé Me empezaron a agregar Porque Bueno Hagamos un grupo en Telegram Y ponemos Nuestras opiniones Sobre el abuso De la iglesia Católica Y en particular Y en general De los abusos en general Que es cagar Se trompás a todos Yo no Yo no podría Es como que Valoro mucho Tengo que decir esto Valoro mucho Los padres que Al enterarse De que sus hijos Son abusados Juntan pruebas Llaman a la policía Arman toda la joda De De llamar al abogado De agarrarlos Con las manos En la mano Todo eso Yo me entero Que pasa algo así Como hubiese enterado Me entero Que pasa algo así Con una de mis hijas Yo voy y lo mato Automáticamente O sea Le aviso acá en el podcast Lo dejo acá Por escrito Por audio Para que El día de mañana Ojalá que no Pero Entendén porque Es una cosa No, no La verdad que Los valoro muchísimo Y los aplaudo De esos padres Sinceramente Bueno Vamos a escuchar La canción del día de hoy Vamos a escuchar La canción del día de hoy Que ahora sí No es la de Go Cangrejo Sino una de las que Escuché en Spotify Y después Les quiero contar Lo que voy a hacer Pero después Ahora vamos a escuchar La canción Dale Subiste la triste fortuna De haber cometido Un acto de amor Que se detenía el tiempo Cuando estaba yo Que nos encontrábamos En tu imaginación Supiste encontrar Las palabras Que a mí me sacaron Las ganas de hablar Y me dijiste Despacito en el oído Yo no estoy solo Pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije Que por eso no te sigo Vos no estás solo Y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero algo tiene que cambiar Que ya no entendías Nada de esta situación Que la noche era perfecta Para estar con vos Tuviste la triste fortuna Tuviste la triste fortuna De haber cometido Un acto de amor Y me dijiste Y me dijiste Despacito en el oído Yo no estoy solo Pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije Que por eso no te sigo Vos no estás solo Y no quiero estar contigo Me gustas Me gustas De verdad Pero algo tiene que cambiar Y me dijiste Despacito en el oído Todo lo lindo Que lo querías conmigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije Que por eso no te sigo Vos no estás solo Y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero hoy no quiero jugar más Y no quiero jugar más Partir con ustedes Es el momento del podcast Yo pongo rec Estoy con ustedes Escucho la canción con ustedes Ahora hablo con ustedes Después Ya no estoy más con ustedes Hasta mañana Bueno no En realidad estoy con ustedes Cuando me escriben Cuando me escriben Es como que Es un continuado Mi día podcasteril Es como que Grabo Después hago mis cosas De pronto Chequeo Instagram Que es donde en general Me escriben más Y empiezo a interactuar Me gusta este Pip 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 La cosa Pip 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 ¿Por qué ese efecto? ¿No? ¿Por qué ese efecto? El otro día volví Luis y Kay Saben quién es ¿No? El comedian Que se armó mucho quilombo Porque el tipo Tenía Tuvo un montón de denuncias Un montón No sé cuántas Pero un par Ya con uno alcanza igual De chicas que trabajaban con él Que decía que el pibe Les preguntaba Si se podía hacer la paja Delante de ellas Y ellas decían que sí ¿No? Y él hizo la paja Hacía la paja Adelante de ellas Muchos comediantes Amigas de él Tipo Sarah Silverman Y todas esas Dijeron No, bueno, sí Es lo que él tiene Es más A mí también me lo pidió Y bla, 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 bla Ahí no estaría mal Porque están igual El problema es que Las chicas a las que Luis y Kay Les preguntaban Si se podía Masturbar frente a ellas Eran subordinadas de él O laburaban con él O no sé qué Con lo que había Una relación de poder Donde las chicas Decían que sí Por temor a perder el trabajo Alguna represalia Ahí está el problema Ahí está el gran problema De hecho Bueno, el otro día Publicaron Publicaron No Salió Volvió Después de un montón de tiempo A hacer shows Hice un show Que se llama Sorry Que lo vi No lo terminé Lo empecé a ver Yo no soy Si bien Me gusta el humor Obviamente No soy fanático De los shows de stand-up Me torran un poco Los que son Vieron los especiales De Netflix de stand-up Y todo eso Capaz que veo un cachito Después dejo Después lo veo otro De otro cachito No me da para verlo entero Una hora y media Una hora y veinte Cincuenta minutos De show de corrido No Pesa haber hecho shows En Argentina Un montón de tiempo Tengo que decirlo Pero siempre los shows de stand-up En los que me tocó trabajar Producir Escribir Siempre lo hacíamos Nunca lo hacía unipersonal Y además Los que hacíamos En los últimos Sobre todo Fuimos bastante precursores En ese sentido Porque empezamos a meter Sketches Empezamos a hacer Cuadros musicales Cosas que corten un poco Con la monotonía Justamente del monólogo Si bien puede ser gracioso Supongamos que somos graciosos Viste Todo el tiempo Entonces lo que hacíamos En nuestros shows Era O le metíamos una línea argumental Donde no teníamos presentador En uno de los últimos shows No teníamos presentador Y lo que separaba Entre monologuista Y monologuista Eran Sketches Al principio Después hicimos otro Donde era Monotemático O sea que continuaba Era como si fuese una obra Que los monólogos Eran los intermedios Entre cada uno De los cuadros De la obra Porque me parecía A mí que era muy aburrido Si no Por más que sea divertido Mirá lo que te digo Bueno Sorry Está bastante bueno Lamentablemente A mí me gusta El humor de Louis C.K. Pues esos Esos chistes Va por un lugar Muy oscuro Muy oscuro Muy oscuro Pero Como me gusta Ricky Gervais Me gustan ese tipo De De comediantes Sorry se llama Si vos sos De los que Separan la La obra del artista Mirálo A mí me cuesta Porque yo no estoy De acuerdo Separa la obra del artista Y tengo una línea moral Muy Pedorra Que por algún motivo Y estoy un poco indignado Conmigo Que es Que no me parece Si es grave Lo que hizo el pibe Medio que en algún punto De mi lugar Lo perdono Porque no lo pongo Al mismo nivel De Michael Jackson Que se cogía a Nenes ¿Entendés? Volviendo a lo del bloque anterior Entonces es Pero Pero tengo conflictos Entonces por eso Es que lo miro con culpa Tengo que decirlo Lo tengo que decir Lo tengo que decir Porque yo No puedo separar la obra del artista Entonces lo veo al pibe Haciendo Stand up Pero imaginándome Que el chabón Hace sentir incómoda A su Secretaria No sé Digo secretaria Pero no sé si fue la secretaria Mientras le decía Che te jodes Y me hago la paja Alante tuyo Y la mina le decía Bueno sí Todo bien Hacelo Pero la piba No quería Y lo hacía Porque tenía miedo De que él La raje Lo que no me queda claro Porque ahí sí No leí No vi No indagué mucho Si él la amenazó Si él la amenazó Porque aparentemente Lo que él se define Diciendo Yo nunca le dije Que iba para el trabajo Si me decía que no Nunca le Le dije Mirá Si no me deja O sea Aún así No lo exime Porque el tipo Claramente tiene una relación De poder sobre ella Entonces Está mal Está mal Bueno Véanlo Otro que vi Que me gustó Es el uno Empecé a ver algunos Así por Muy sueltito De Kevin Hart El comodiente Es muy bueno Es muy Véanlo Es muy bueno La verdad que me encanta Lo empecé a ver a Kevin Hart Lo empecé a ver a este Y no vi más nada Bueno De ayer a hoy Tampoco es que pasó demasiado Así que bueno Se los recomiendo Chicos Se los recomiendo Piénsenlo Piénsenlo Que Nos encontramos el jueves Segundo día más lindo De la semana El jueves Ojo que El jueves Ojo Mirá ¿Qué pasa el jueves? Ojo Ese segundo día más Sí Veamos Eh Viste Fijate No sé Vos fijate Mi nombre es Max Esto es desde lejos Lo estás escuchando Ah les quiero decir Subimos un puntito Estamos 4.9 En el rating de Spotify 4.9 sobre 5 Bien Bien Subió Estamos 4.8 Así que sigamos Con el esfuerzo De entrar al rating De Spotify Y darle las estrellitas Hasta el Denle al final 5 5 5 5 5 Para poder lograr 5 stars Y ahí sí Ahí sí Se arma Se arma Con Tutti Con Tutti Ah ya hablamos De eso Ah no no Con Tutti Dijimos Cómo fue lo que me dijo Mi vieja Ah que Que Frescoti Irigoyen Que Frescolari Irigoyen Sí Frescolari Irigoyen No no Con Tutti Lifioki Me decía también Mi mamá Con Tutti Lifioki Como Yo siempre supuse Que eso era Con todo Con mucha fuerza Pero no sé Si en italiano Se dice Con Tutti Lifioki No sé Pero entren a Spotify Y dejen las 5 Estrellitas Si estás escuchándolo En Apple Podcast Bueno ahí también Podés dejar Estrellitas No me fijé Como estamos Con el rating De Apple Podcast Pero por lo que veo Me llega un email De Apple No sé Parece que está muy bien ahí Funcionando muy bien Voy a mirar Cómo vamos Estrellitas allá Pero ahí Como estamos Hace más tiempo Probablemente sea más difícil Dar la vuelta Vamos a ver Después les cuento Pero en principio Estás escuchando en Spotify Dale ahí En Apple Podcast Obviamente 5 estrellas Y si no Bueno Te espero en Se me está yendo la voz Te espero en Patreon.com Barra Golden Max Que me encantaría Subir las suscripciones Esa es mi Una de mis resoluciones Para este año Yo se los conté Ganar plata Básicamente Y bueno Hay que pagar Chicos Escuchame Mi mansión no se paga sola Te aviso Por las dudas Nos encontramos mañana En otro episodio Claro que sí Adiós Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo No Indicato No No Gracias por ver el video.